Hello, I'm Teacher Olmo from Manchester English School y en este video te mostraré las dos formas de sugerirle o recomendarle algo a una persona. Ok, empecemos con los ejemplos. Vámonos con la forma más suave, más relax, que viene siendo You might wanna. Cuando le quieran aconsejar a alguien, sugerir algo a alguien de una forma más suave, te sugiero esto, le sugiero esto, vamos a usar You might wanna. Tenemos tres ejemplos. El primero es, si yo fuera mesero, le puede recomendar a alguien de una forma suave, diciéndole You might wanna try fish and chips. Le sugiero que pruebe el pescado con papas. You might wanna try fish and chips. Ejemplo número dos, podríamos decir You might wanna check out the menu. You might wanna check out the menu. Le sugiero que cheque el menú. Número tres, You might wanna watch the film. You might wanna watch the film. It's interesting. Le sugiero que mire la película, está interesante. Si nos vamos ya un poquito más directo, cambiaremos al SHOULD, el famoso SHOULD. SHOULD deberías. Es para aconsejar, pero un poco más directo. Con alguien que ya conocemos. Podría ser You should do some exercise. You should do some exercise. Deberían hacer ejercicio. Número dos, You should talk to them. Deberías hablarles. O You should get some rest. Deberías descansar. Si quieren aconsejar o sugerir algo de una forma más relax, usen el You might wanna. Si se quieren ir más directo, You should. ¡Suscríbete al canal!